Daniela, hay un tema delicado, pero creo que de abordaje necesario, que es lo relacionado con la decisión judicial que señala a la académica Denise Dresser como responsable de violencia política de género contra la diputada federal de Morena, chihuahuense ella, Andrea Chávez. Entonces, en referencia, Andrea Chávez quejándose de los señalamientos hechos por Denise Dresser acerca, pues, de relaciones, presuntas relaciones personales y presunto uso de bienes de recursos aéreos públicos en actividades personales. Pero de ahí se ha derivado, y Denise Dresser dice, que esto va a abrir, o ya abrió el camino, para tratar de acallar, amordazar a otros comentaristas y opinantes, y da una lista de ellos que han sido citados, para que declaren en torno a este asunto. ¿Cómo vas viendo este asunto? Violencia política de género, mujeres en la política, ¿hasta dónde la crítica? ¿Hasta dónde se puede ejercer, Daniela? Ay, Julio, pues me dejaste lo más difícil. Yo ya quería seguir hablando de las elecciones en la Ciudad de México. Sí, déle, si quieres, tú ya. De lo bonito que estaba, y de lo difícil, además, que es entender a los encuestadores, porque en los últimos dos días hemos visto encuestas que una le da 13 puntos de diferencia a la del financiero, si no me equivoco, y la del universal treinta y tantos. Entonces, ese tipo de cosas que siempre son más fáciles de hablar, de cómo votamos o no votamos. Síguele sobre el tema de la Ciudad de México, y le dejamos a Juan Becerra Costa que empiece con el tema este de... No, es que es un tema complejo, pero vamos a entrarle. También del otro tema, luego. Sí, el asunto de Denise Dresser y Andrea. La verdad es que es muy difícil a veces entrar en defensas posibles de Denise Dresser, porque sí creo que tiene una forma de expresarse que es muy violenta. Muy violenta hacia transmujeres, muy violenta hacia muchos sectores, y no ayuda a nada. O sea, la forma en la que hace sus análisis, pues termina siendo muy agresiva hacia otros sectores. Entonces, esa es una realidad. Es muy difícil intentar hacer cualquier tipo de defensa. Sin embargo, también me parece que es, y ya con esa salvedad, también creo que estamos viviendo momentos muy delicados en los que el tema de la libertad de expresión va y viene, como si fuera cualquier cosa. Y si la censura, si no la censura, porque al final de cuentas ha sido mucho más agresivo, por ejemplo, y sistemáticamente más agresivo. Ricardo Salinas Pliego con la senadora Ciclali Hernández, y él no tiene una sanción, no tiene, o sea, digamos, en términos coloquiales la libró, ¿no?, de esa denuncia. Y, en cambio, Demis Dresel, por más que haya sido para mí incorrecta la forma de hablar o de hablar de un tema, pues sí está exponiendo un tema que es importante y que tendríamos que tener una rendición de cuentas, porque es el uso de recursos públicos, ¿no?, para situaciones que pueden no ser de interés público. Entonces, eso sí tendría que tener un tipo de aclaración, independientemente de que la forma de plantearla me parece muy, pues, que no abona nada y que no ayuda a nada. También creo que si hablamos de violencia política de género, en algunos casos tendría que también incluso cuestionarse al propio presidente en algunas expresiones que tiene. Entonces, por eso digo que es delicado, porque de pronto hay, nosotros en México no tenemos una definición clara de los límites, el marco, digamos, que hay para la libertad de expresión. Libertad de expresión no significa libertad de insulto, que a veces parece que eso es una máxima en las redes sociales, ¿no? Poder decir cualquier cosa, poder ofender a quien sea, eso no, o sea, los derechos se topan cuando se confrontan con otros derechos, ¿no? Entonces, no nada más es, yo tengo, mi libertad de expresión significa, puedo ofender a quien sea, o puedo difamar a quien sea, o puedo insultar a quien sea. Y creo que en ese rango, y también censura, por el otro lado, censura no significa decirte, responde por estos impuestos que no estás pagando, o responde por esta versión de que estás mal utilizando los recursos públicos. O sea, eso, pedir transparencia o pedir rendición de cuentas no es un motivo para que te persigan. Y, por otro lado, que te digan, o como el presidente cuando dice, yo estoy dando mi derecho a réplica, pues sí, necesariamente, no necesariamente eso es censura. Por eso es un tema complejo, y además porque se incluye el elemento de género, que pues sí, eso, pues, perdón, pero yo siempre voy a estar situada en una posición en la que va a defender una cosa en la que creo firmemente, que es, a veces tenemos que llegar a ciertos niveles de, o sea, lo que son todas las acciones afirmativas. A veces hay excesos en la defensa de la no violencia hacia las mujeres, pues porque seguimos estando en una sociedad y en un país en el que la violencia a las mujeres de todas las formas es excesiva. Entonces, pues tenemos como que subir mucho la vara para que eso se vaya moderando, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta ahí lo voy a dejar, voy a dejar que mis compañeros le continúen, porque es un tema realmente complejo, y es un tema que nos debería llamar a todos a hacer, a verlo sin los ojos y sin las cargas de los enojos que ya traemos arrastrando de todas las cosas que se han dicho en estos años, y a verlo, pues, con la mayor racionalidad posible, ¿no? Bien, Daniela. Juan Becerra Costa, sobre este delicado pero necesario tema para abordar, ¿qué opinas, Juan Becerra Costa? Pues que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daniela Pastrana, me parece que ella lo ha reflejado de manera clara, habló sobre la forma, habló sobre el fondo, que no, que la forma terminó haciéndolo a un lado, terminó escondiéndolo, es un asunto de enorme importancia. Justo hablé con Andrea Chávez en entrevistas hace unos días, tiene razón en que ser un precedente en materia de combate a las violencias, en este caso violencia política, razón de género, también invito una reflexión al interior de violentadores, de que con una mano salen a las calles a exigir el cese a la violencia, o exigir el cumplimiento de los derechos, y con la otra los cuartan, y con esa misma otra además violentan. Te digo, aquí la forma le gana al fondo y se distrae todo lo demás a través de ella, y sí violentó, Denise, así como a ella miserablemente la violentaron, no sé si recuerdan, en el Zócalo la corrieron, algo que no debió suceder, que es reprobable, porque es fascista callar a alguien nada más porque piensa distinto, y bueno, debe ser detenida la expresión de los pensamientos cuando incluye violencia, eso sí, y no es censura, es derecho. Yo me parece que hasta ahí, hasta ahí es lo que tengo que opinar de este tema. Juan, ¿queda pendiente el esclarecer el episodio del presunto uso de un avión de gobierno para actividades legislativas o políticas relacionadas con Andrea Chávez? En un principio se habló que era un avión de gobierno, y luego Andrea Chávez me parece que dijo que había rentado un taxi privado, un taxi aéreo, un avión privado, pues sí, que muestre la factura, que se muestre, o el documento de reserva, o cualquier cosa nada más para deslitar responsabilidades, y si en efecto no es un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, o que pertenece al Estado, bueno, pues que se aclare y que se dejen dicho. ¿No lo hizo ya Andrea Chávez? Solo dijo que había rentado un aerotaxi para llevar a sus familiares, algunos de ellos, digo ya personas de edad, sí, sí a su abuela, y que lo había hecho así, pero no se ha mostrado hasta ahora ningún testimonio que pruebe pues esa renta y lo que hubiera sucedido, estaría bueno que se muestre, aunque sea la reserva o el comunicado con la empresa dedicada a los servicios de transporte aéreo. Arturo Can, Arturo, ¿qué opinas de este tema? Denise Dresser, Andrea Chávez, violencia política de género. Creo que tenemos una legalidad simuladora y además selectiva, Julio. Hay muchísimos otros casos que merecerían la atención de la justicia, que no lo han merecido, y lo que me llama la atención de este episodio o el ángulo por el que lo quiero tomar es cómo frente a ataques que evidentemente tienen que ver con la condición de mujer de la diputada Chávez, de parte de la analista Denise Dresser, desde su bando, es decir, desde el bando opositor, hay todo un coro hablando de un ataque a la libertad de expresión. Estoy seguro que si el caso fuera contrario, si las expresiones hubiesen sido hechas por un analista procliva a la 4T y afectado a una figura política de la oposición, no hablarían en los mismos términos. Entonces creo que la polarización política nos lleva a inventar estos molinos de viento como el que he estado viendo estos días en las redes sociales, de que hay un ataque sistemático a la libertad de expresión por esta resolución contra Denise Dresser. Caray, pues tenemos campañas políticas desde hace cuánto, digo, acabamos de iniciar en teoría las precampañas, pero desde cuándo estamos en campaña, ¿no? Nuestra historia de fraudes electorales nos llevó a la confección de sucesivas camisas de fuerza que ahora nos impiden llamar candidata a la candidata, que obligan a que los eventos se realicen bajo techo para que no haya tanta gente, o como ya no son, como antes las misas, ¿verdad? Que no podían ser en público, o a la edición de espacios, en espacios públicos. Entonces hay toda una simulación que en algún momento tenemos que dejar atrás, porque yo veo que, digo, que llega hasta el absurdo cuando uno va por la calle o a bordo de un vehículo, va escuchando la radio y le toca un spot de algún partido político. Tenemos ese absurdo que todo el microbus, 20 personas en el microbus están oyendo el anuncio, y al final tiene una leyenda que dice, este mensaje está dirigido a los militares y simpatizantes del partido político, ¿no? Más simulador no puede ser. Y sé que no abordo directamente el asunto, pero es que me parece parte de lo mismo, ¿no? El tema de la simulación. Por casualidad me topé con ese espectacular de Ricardo Peralta, que hay que decirle tres paréntesis, es, pues, la diputada Andrea Chávez es una política muy cercana a Ricardo Peralta, que fue subsecretario de Gobernación con Olga Sánchez Cordero, luego jefe de aduanas, y se trata de un grupo político que se las jugó todas con Adán Augusto López, y que está buscando cómo se reacomoda ahora con la candidata o la precandidata Claudia Chembaum, qué lugar encuentran por ahí una vez que fue derrotado el hombre que hizo pre-campaña interna, quizá con el mayor derroche entre todos los aspirantes de Morena y de la 4T. Pero yo diría que en términos generales hay una idea en la opinocracia del ideal que se hicieron de democracia y de instituciones, pero nuestra democracia realmente existente tiene una Corte Suprema que rechaza cosas al presidente, que impone sanciones, un instituto electoral que hace lo mismo. Bueno, lo que ocurre en una democracia, pese al discurso de la dictadura, de la deriva autoritaria, ¿hay más insultos a Denise Dereza que al presidente de la República o a cualquier figura de la 4T?